Todas las inundaciones son producto de la intensidad con que el agua cayó del cielo hacia la montaña. Si usted sube por la montaña, usted va a dar cuenta, hay 18 derrumbe. ¿Ese derrumbe qué hicieron ellos? Depositaron en todos los cauces de la cañada, todos los edificios. Y hay una cañada que es la cañada, precisamente la del Belón, es la grande. Que a esa le penetran cuatro cañadas más, la convierte en una de las cañadas más raras de Puerto Plata. Es la que escoge, usa la chocolatera, y da aquí. Allá se desplaza, es la que funda prácticamente toda la parte baja de la ciudad de Puerto Plata. ¿Cuál es la solución de...? El gobierno en este momento no solamente está estudiando el comportamiento de la cañada, sino que también el gobierno está estudiando. Es un comportamiento hidráulico, que lleva de la marea a las aguas que producen, no solamente esa cañada, sino todas las aguas que producen en las cuencas y se ve de todo. O sea, en este momento hay técnicos ya del gobierno que están buscando la solución definitiva. En los próximos días, los próximos meses, tendrán el verano. No comienza a dar cuenta, pero ya, por ejemplo, la última lluvia que cayó, pero es bueno que ustedes sepan, ya la salida de todos los desampos de cañada hacia el mar. Esa noche la marea subió más de 20 días, o sea, que fueron un grupo de convención para que el agua se delejara fácil. Eso es el nudo también, para la dificultad que les tengo, por ejemplo, en la, en el cancha de la chocolatera, que es maravilloso. O sea, el nudo también, para que no se abriera en todo el camión, o sea, que esa paleta más o menos se cae en el viaje. O sea, que en el pudo, en el pudo, se le va a dar solución a todo eso. ¿Qué es el agua adjunto? El agua adjunto, ¿está funcionando? El agua adjunto está funcionando, está funcionando normal. Pero sí, con la parte, en este momento, estoy trabajando mucho en el área de saneamiento. Si todos vieron, desde hace tres días que el camión se volvió mejor en otro punto de la zona hidrolimpiadora. O sea, estamos limpiando prácticamente todas las redes de cantollado sanitario, la zona baja y parte, porque también es la parte alta. Porque el Torre Alta, por ejemplo, prácticamente la amplia de cantollado se se inventaron todas. O sea, en este momento se está trabajando más en el área de saneamiento. Ahora mismo nosotros vamos para calle 1 en el callejón de aquí. Estamos esperando que eso bajara un poquito, para nosotros poder terminar de limpiar. El robo de sedimentos se le metió a las redes de cantollado, porque se abrieron los registros de cantollado para que el agua y lluvia pudiera y nosotros dejemos toda la bomba de nosotros funcionar y ayudar a que esa gente bajara. Y eso, cogíamos el riesgo de que las redes de cantollado se llenaran de sedimentos. Pero había que poner, era la única posibilidad que teníamos de desaguar toda la parte baja.